Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde, Dios mío, gracias por tu palabra. Levante su mano y diga, Señor, yo la recibo con todo mi corazón, Padre. Yo, Señor mío, abro mi mente, abro mi alma, Señor. Quiero que tú hables a mi vida, Padre. Yo la recibo, Señor, porque yo sé que es tu palabra, Señor. No es la palabra del predicador, no es la palabra de la persona que está hablando, sino que es tu palabra porque está en este libro sagrado en el cual tú lo has inspirado, Señor. Señor, gracias, yo te pido, Señor mío, que reprendas todo espíritu, Dios mío, contrario, todo espíritu que esté, Dios mío, que esté interfiriendo, que esté bloqueando nuestra conexión contigo en esta tarde, Padre mío. Gracias por tu gran poder. Tócanos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano, gloria a Cristo Jesús. ¿Quién vive? A su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su pueblo. La victoria. Amén. Gloria a Dios. Como les dije, vamos a hablar acerca de Simón Pedro en esta preciosa tarde. Amén. ¿Quiénes eran Simón? ¿Y qué estaban haciendo en este lugar? Bien. Y si usted puede recordar, empezando un poquito más atrás, desde el capítulo 4, comienza, comienza hablando acerca de la tentación de Jesús. Amén. Y todo lo que sucedió con Cristo Jesús. Y ya en el mismo capítulo 4, es donde habla acerca del principio del ministerio de Jesús. Amén. Después de eso, habla cuando Jesús regresa. ¿A dónde? Al lugar donde Él creció. En Nazaret. Amén. Ahí también estuvo. ¿Se acuerda que la Biblia dice que ahí hizo pocos milagros? ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. Porque la gente... Ah, ese es el hermano Antonio. ¿Qué puede hacer Él? Nada. Porque ya lo conocían. Porque la gente ya conocía quién era Jesús, quién era José, quién era María. Ya lo conocían. Por eso, la gente duraba. Amén. Eran incrédulos. Por eso, Jesús hizo pocos milagros en ese lugar. Amén. Después, ahí mismo, en el capítulo 4, habla acerca de un hombre. Amén. Que tenía un espíritu inmundo. Y Jesús lo sana. Amén. Más adelante, Jesús también sana a la suegra de Pedro. Gloria a Dios por la suegra. Amén. Y Jesús sana a la suegra de Pedro. Después, hermano, después de ahí, Jesús regresa a Galilea a seguir predicando. Jesús, nuestro Señor, estaba ocupado. Era un hombre ocupado. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí son gente ocupada? Amén. Estaban diciendo hoy ahí en la junta del agua, ¿no? Pues, nadie quiere, pues todos somos ocupados. Y es cierto. Todos somos ocupados. Amén. Pero, si hacemos un esfuerzo, sí podemos. Amén. En cualquier cosa que nos emprendamos, sí podemos. Sí se puede. ¿Sabe usted esa porra que, que, pues aquí los mexicanos ya saben cómo somos, no? Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, hermano. Amén. Todo lo que emprendamos queriendo, dicen que el querer es poder. Si yo no quiero, no se puede, no se puede, hermano, no se puede. Dice, dice un pastor con el que, en donde, pues, puede decir que fue un líder muy bueno para mí, muy grande, porque me enseñó muchas cosas, hermano. Me enseñó, me enseñó que él era estricto, me enseñó que, que las cosas de Dios se deben de hacer con, 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 con mucha rectitud delante de Dios, amén. Y él nos decía, Antonio, yo no acepto un no y un no se puede. Le decía, pasó, pero es que no se puede. Me decía, no, yo no acepto eso. Sí se puede, Antonio. Hazlo, sí se puede. Fíjense que éramos un grupo, un grupo de predicadores como de, me acuerdo, como cuando éramos, unos seis, unos seis, ocho predicadores en esa iglesia. Y nos, nos dijo, a ver, este, se van a aprender un versículo de cada libro de la Biblia, le voy a dar chance, no sé, eran veinte días o un mes. Y me lo van a decir. Y eso pasó. Un versículo por cada libro de la Biblia. ¿Cuánto, cuánto te tenían que aprender? Sesenta y seis, ¿no? Versículos. O sea, uno por cada libro de la Biblia. Le decía, pastor, es que, está difícil, pastor. Está difícil. Le decía, Antonio, si se puede. Luego, a los pocos días me decía, ¿cómo vas, Antonio? Porque trabajaba con él. Pastor, apenas y llevo como cinco o diez, le decía yo, ¿no? Te falta. Pero sí se puede, me decía. Amén. Y nosotros, hermanos, cuando nos esforzamos y le echamos ganas en todo lo que hagamos, sí se puede. Sí se puede. Dice la palabra de Dios aquí, acerca de Jesús, que enseñaba junto al lago de Genesaret. Y la gente dice que la gente se agolpaba. ¿Usted alguna vez ha ido cuando, donde entregan, aquí nada más no vaya tan lejos. Aquí cuando, por ejemplo, cuando vino Eric Lagos, cuando vino, pues la doctora aquella del PAN, cuando vino aquel joven del PT. Eso es lo único que me acuerdo. Bueno, este, creo que vino también la de, la de Morena, también. Pero la única que fui, fue la de Eric, a entregar un, un, este, una solicitud de la escuela. Miren, hermano, usted, la verdad yo nunca había estado en una de esas. Pero la gente, más o menos me puedo dar esa idea, como dice la Biblia, ¿no? Que la gente se agolpaba para escuchar lo que decía Jesús. Y así cuando, ahí, ahí con, con este hombre, la gente se, se empujaba, se, no, hombre, eso era tremendo, hermano. Y la gente, y todos, y todos estaban, todos estaban así, miren. Estaba el Señor y todos, todos así. Y habían acá, 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 todo alrededor. Amén. Daban, daban sus, sus, sus solicitudes, amén. Yo, yo, yo puedo, yo puedo más o menos visualizar lo que, lo que Jesús, cómo lo abrumaban, ¿no? Cómo lo estresaban, porque dice la Biblia, que, que se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que, que vio que estaban unos pescadores ahí que habían, recién habían regresado, amén, de la pesca. Y dice que fue y se metió en una de esas barcas. Y le dijo a Simón, que se retirara un poquito del agua, amén. Y desde ahí, era el cúlpito de Jesús. De ahí, empezó a predicar, amén. Después de enseñar, ¿sabe lo que sucede? Después de haberle enseñado, el Señor, a esta, a esta gran multitud, le dice, le dice a Simón, boga mar adentro. Amén. La pesca había terminado y estaban lavando, ahí estaba Pedro, miren. Estaba Pedro, estaba Jacob, Jacobo y estaba Juan. Y me imagino que algunos otros que le estaban ayudando, amén, en la pesca. Fíjense que, ¿qué estaban ellos haciendo ahí? Estaban lavando su red. ¿Para qué? Pues ya para guardarlos, ya para colgarlos, para que se sequen, amén. ¿Por qué? Porque acababan de regresar de ir a la pesca. Y eso, y eso, y eso era, era en la mañana. Porque dice la, dice la Biblia, que le dice, le dice Simón, Señor, pues toda la noche hemos pescado y nada hemos agarrado. ¿Verdad? Que así dice, había trabajado toda la noche sin pescar nada, amén. Estaban frustrados, amén. Estaban frustrados. Estaban frustrados. Siembra todo, yo no sé qué es siembra, amén. Pero imagínese usted, si usted va a la planta, está bien bonito, no, la planta ya bien cargado de chile, bien cargado de maíz, de tamata. Y de repente llega usted de un día para otro y se lo come el ganado. ¿Qué sentiría usted? ¿Se enojaría? Un enojo cristiano, amén. A ver, adiós. La ira santa, gloria a Dios, amén. Cristo, Jesús se enojó, sí o no. Con la gente que estaba en el templo, que estaban vendiendo, amén. Los palominos y todo eso, amén. Y agarró y los tiró todo, se enojó. Amén. Imagínese que va bien creciendo ese maíz y usted haciéndose la idea, no. No, pues aquí voy a levantar tres toneladas de maíz. Gloria a Dios, amén. Ahí me invita a un poco. Y de un día para otro llega usted y la vaca está comiéndose los eslotes, amén. ¿Qué sentiría usted? Frustración, quizás. Porque con tanto esfuerzo pagó el barbecho, pagó para que sembraran, pagó el maíz, pagó el abono, fumigación. Y para que un día o otro llegue usted y no hay nada ya. Así le pasó quizás a Simón, amén. Fueron a pecar y toda la noche. Y no hallaron nada. No había nada. Posiblemente era el sostén de su casa también. Por ahí el medio de sostenimiento de su familia, amén. Porque tenía familia, amén. En el versículo 4 leímos que, pues, gloria a Dios, amén. Entonces estaban frustrados. Porque habían trabajado mucho y no habían conseguido nada. La dificultad del hombre es la oportunidad de Dios. No se puede. El decir, no se puede. Cuando usted dice, Señor, no puede. Cuando usted dice, Señor, esto para mí es imposible. Ahí empieza Dios a obrar. Ahí es donde Dios empieza a trabajar, hermano. Y a decir, tú no puedes, pero yo sí puedo. Ahí es donde Dios empieza a decir, tú solamente confía en mí que yo lo voy a hacer. Ahí es solamente donde Dios empieza a trabajar de una manera sobrenatural. Amén. Porque donde usted y yo no podemos, cuando el médico le dice a la persona, ¿sabe qué? Ya no queda más que hacer. Ve a tu casa, arregla tus cosas, despide desde tu familia. Porque te quedan unos cuantos días o unas cuantas horas. Hemos visto casos de eso, amén. Aquí no tan lejos, aquí cerca. ¿Verdad, gloria a Dios? También allá por mi casa, a unas tres, cuatro cuadras, había, estaba un señor. Que también le dijeron lo mismo, ¿sabe qué? Vaya a su casa y pues disfrute de tu familia porque ya son pocos días los que le quedan. Eso puede decir la ciencia, pero cuando Dios todavía dice, todavía me falta trabajar contigo. Todavía no he terminado lo que tengo que hacer contigo, ¿sabe qué? Aún el diablo así diga, te vas. Pero si el señor dice que todavía no, es todavía no. Dicen amén. Porque el señor tiene la última palabra, dicen amén. Gloria a Cristo Jesús. El fracaso en este punto no es un obstáculo, no es una barrera. Amén. Quizás perdieron esa batalla, quizás Simón y sus amigos no pescaron nada. Gloria a Dios. Pero no por eso se van a frustrar y decir, ¿sabe qué? Yo abandono. ¿Sabe qué? No pesco nunca más. Sino que el obstáculo no fue una barrera, no fue lo que les impidió a seguir adelante. Y cuando el enemigo viene a nosotros, hermano, y trata de obstaculizarnos, trata de ponernos, anteponernos barreras, piedras, tropiezos, cuantas cosas. ¿Para qué? Para que tú no avances. Que eso no sea una barrera. Sino que esas piedras que están ahí, agárralas de escalera, hombre, y súbete arriba, brinca. Amén. Dicen por ahí que esas piedras, esas piedras que te avientan, agárralas y construye tu casa, hombre. Amén. Gloria a Dios. Sino que todo, porque dice la palabra que todo lo que Dios nos manda, o Dios nos da, o lo que pasa en nuestra vida, es porque hay un propósito de Dios en cada una de esas situaciones. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y le dice el Señor, echá vuestras redes para pescar. En el verso 4. Y sabe qué sucedió. Qué maravilloso es esto. Y dije entre mí, Señor, gracias. Porque me has dado, me has dado esa luz verde. Le dice el Señor. Miren, le repito, le dice el Señor. Le dice el Señor. Le dice, echá vuestras redes para pescar. ¿Y qué dijo Simón? No, Señor, si ya las lavamos, ya las guardamos, ya vamos a ir a descansar. No dijo eso. ¿Dijo? ¿Dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Le dijo, ajá, le dice, en el 4, dice, vos la mano adentro y echá vuestras redes para pescar. Y le dice Simón, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos trabajado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Más en tu palabra, ya hemos lavado. Más en tu palabra, echaré la red. Le dijo, maestro, señor, pues mira, ya hemos lavado todas las redes para pescar. Señor, ya las guardamos. Estamos cansados, señor. Pero si tú dices que las echemos, las vamos a echar. Que sucedió aquí algo maravilloso, que fue la obediencia de Simón. Y muchas veces nos pasa así a nosotros, hermano. Nos dice el Señor, haz esto, haz aquello. Y a veces decimos, Señor, que yo lo veo difícil, padre. Qué bonito fuera que decimos, Señor, yo lo veo difícil, pero pues si tú lo dices, yo lo hago. Mira, háblale la palabra ahí al hermano Antonio. Me imagino que así le decía el Señor al Pastor. Señor, pero es que este joven es tremendo, padre. Aleluya, aleluya. Es que este joven ya me dijo que lo deje en paz. Que está joven, que quiere disfrutar. Así le decía el Pastor. Pastor, si yo estoy joven, hombre. Tranquilo, yo no me quiero meter al Evangelio ahorita todavía. Yo le decía, no me acuerdo si yo le decía, pero... Si no le decía, yo me lo imaginaba. Que el Evangelio es para los ancianos. Miren. Amén. Eso es lo que yo creía. Que el Evangelio era algo aburrido, hermanos. ¿Cuántos creían eso? Gracias. Se van a ir de vencitos al cielo. Yo eso creía, hermanos. Pero fíjense que, qué bonito es el Evangelio. Amén. Qué bonito es entregarse a Dios. Qué bonito es llorar delante de la presencia de Dios. Amén. Y ahora reconozco, delante de Dios y de ustedes, que el Evangelio no es para viejitos. No es para ancianos. No es para los adultos. Es para todos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Le da un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Cristo. Aleluya. Entonces, entonces Jesús le dice a Simón, ponga más adentro. Tira en la red. Señor, pues en tu nombre las vamos a tirar. La obediencia, escuche bien y capte siquiera esto. La obediencia te lleva a la bendición. Repítalo conmigo para que se le quede. Levante su mano derecha. La obediencia se lleva a la bendición. Simón Pedro dijo, Señor, pues si tú lo dices, echaremos la red. Pedro obedeció. Se inspiró la red. ¿Cuál fue su sorpresa? Que no pasó mucho tiempo. Y dice que se reventaban esas redes. Amén. Tanto, 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 que tuvieron que llamar a sus otros compañeros que estaban en la orilla. Y dice que las dos barcas estaban a reventar. ¿Amén? ¿Qué fue lo que requirió para este milagro? ¿Amén? Acción cuando el objetivo parecía imposible. Para Pedro le parecía imposible la pesca. Sin embargo, sin embargo, ¿qué hizo? Accionó. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Cuando veamos algo imposible. Cuando veamos algo que... No, no creo. No creo. No creo que se me logre este año. ¿Cuántos quizás han hecho planes año con año y no se cumplen? ¿Cuántos quizás tienen 10, 15 o 20 años haciéndose el mismo propósito y no se ha cumplido? ¿Cuántos quizás tienen 10, 15 o 20 años haciéndose el mismo propósito y no se ha cumplido 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 el mismo propósito. ¿Ya querían ir a descansar? Porque una persona que haya trabajado 8 horas... Imagínense ellos que hice la vida y que trabajaban toda la noche. Estaban súper, súper cansados. Y trabajar en aguas, hermanos, es más cansado todavía. ¿Cuántos les gusta nadar? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Nadie quiere ir a Acapulco? Gloria a Dios. ¿Tres nadar? Gloria a Dios. ¿Verdad, eh? Imagínense, nadando unos cuantos, una media hora, una hora, cuando mucho, ya estás bien cansado. Es un buen ejercicio, hermanos. ¿Amén? Ahora, imagínense trabajar toda la noche, jalando esas redes, tirándolas, jalándolas. Gloria a Dios. Hay que entrenar, ¿eh? Si quieren ir a la pesca mortal allá en Narasca. Gloria a Dios. Yo nomás veo los documentales y digo, no, no voy allá. Gloria a Dios. ¿Amén? Pero Pedro estaba cansadísimo, estaban fatigados y esa fatiga pedía descanso. Más dijo, estoy cansado, pero pues en tu nombre voy a echar la red. Y esa fue la bendición que recibió. ¿Amén? ¿Ven cuando la circunstancia daba razón de qué dudar? Simón tuvo fe en Jesús. ¿Amén? Y recibió de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que demostró el Señor con este milagro? El Señorío de Cristo, de que el Señor es soberano y que Él puede mover todas las piernas. ¿Amén? Si estamos enfermos, hermanos, Dios, Jesús es soberano y Él puede mover las situaciones a nuestro favor. Si estamos en escasez, en dificultad, en problemas, en angustia, o no sé en qué problemas. Pero ¿sabe qué? Cuando nos sometamos a Dios y accionemos, Dios mueve las piernas. ¿Amén? Y obra a nuestro favor. Gloria a Dios. ¿Amén? Gloria a Cristo Jesús, porque Él es el dueño de todo. ¿Dicen amén? El cuidado de Dios por nuestras necesidades físicas también. Dios lo conoce todo. Yo les aseguro que todos aquí, todos, todos, tenemos una necesidad física. ¿Dicen amén? ¿Cuántos comen a diario? Todos. Esa es una necesidad física. ¿Cuántos se dicen a diario? Todos, ¿verdad? Todos. Es una necesidad física. Pero Dios tiene, de las cosas más pequeñas, Dios tiene el control de esa situación. Amén. El poder de Dios sobre la naturaleza. Dios obra de una manera milagrosa, de una manera misteriosa, de una manera invisible. Invisible. Amén. Gloria a Dios. Dios bendice más de lo que podemos contener. Cuando usted empiece a trabajar, empiece a obrar, empiece a obedecer en las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Dios va a derramar esa bendición. Como dice en el versículo, en el versículo que leímos en Malaquías 3, 10. Que Dios bendice hasta que qué? Hasta que sobreabunde. ¿Qué sucedió con las redes de Simón y sus amigos? ¿Ah? Que Dios los bendijo hasta que qué? Hasta que se... Ya ve el diablo, gloria a Dios. Dios bendijo hasta que qué? Se rompían esas redes. ¿Ah? Dice que las dos barcas regresaron a la orilla casi hundiéndose. Por la gran bendición que Dios les había dado. Dios bendice más de lo que tú puedas contener, más de lo que tú te imaginas. Fíjese que... Que yo cuando estaba en Estados Unidos, yo decía, no, pues, Señor, pues... Pues si tengo para una casita, pues, gloria a Dios, ¿no? Siquiera eso pueda lograr hacer. Pero fíjese que... Que Dios es tan bueno y cuando tú le pides a Dios, Dios te lo da. Y hubo una oportunidad, hermano. Y me hice de un terrenito. No, está muy grande. Quizás unos... Siete, ocho hectáreas, amén. Está cerquita. Amén. Eso era... Yo le doy gracias a Dios por esto porque... Era... Es algo que yo no contemplaba dentro de mis propósitos. Más sin embargo, Dios me lo quiso dar. Y Dios me lo dio, amén. Gloria a Dios. Así es que Dios bendice más de lo que nosotros podemos contener. Dicen, amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, cuando Pedro se da cuenta de esto, Simón, se da cuenta de que Dios, Jesús hizo algo grande ahí. Hizo un milagro ahí. Pedro no lo podía creer. ¿Y qué dijo? ¿Qué le dijo a Jesús? Apártate de mí. Porque soy hombre pecador. Reconoció la autoridad de Jesús. Reconoció que Jesús es Dios también. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Una declaración que cambió la forma de pensar de estos pecadores y dice, desde ahora serás pescador de hombres. Es una declaración que le hizo Jesús a Simón. Desde ahora Simón ya no será más pescador de peces, sino que ahora serás pescador de hombres. Y sabe que, no solamente a Simón invitó al Señor a ser pescadores de hombres, sino que a todos y aquellos que han aceptado su nombre. A todos y cada uno de aquellos que le han recibido como su único y verdadero Salvador, ellos también, o somos también nosotros llamados a ser pescadores de hombres. Hombres. Amén. Se le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Las personas son muy importantes para el Señor. Dicen amén. Su vecino, su hermano, su compadre, su pariente, es importante para el Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos y hermanas? Hablarle de Cristo Jesús. Ser ese Simón, ya no ser más pescador de peces, sino ser pescadores de hombres. Alcanzar esas almas para Cristo. Por eso yo decía en el comienzo, qué bueno que se graban las predicaciones, porque es una forma de conquistar a la gente para Cristo. Amén. Qué bueno que usted en las redes sociales habla de Cristo, porque eso hace que la gente crea más y más de que Cristo es nuestro Señor y Dios. Amén. ¿Qué debemos de dejar para rendirnos al Señor? Dejemos que Cristo nos haga pescador de hombres. Dice, dice en la última parte donde leímos que dejándolo todo, dice, le siguieron. Eso quiere decir que Simón fue sumiso ahí, se sujetó a Jesús. Hay gente que no se sujeta al Señor, hermano. Pero Jesús, pero Simón dijo, Señor, yo te voy a seguir. Y en ese mismo instante, dijo, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Y eso es lo que Dios quiere, que le sigamos a Él. Que no sigamos al hombre, sino que sigamos a Cristo Jesús. Amén. Tóngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que cuando se presente una oportunidad de hablarle a alguien de la palabra de Dios, que no titudemos, que no digamos, ay, Señor, yo creo que esto es del diablo. No. Si es una oportunidad de hablarle de Cristo a alguien, es porque Dios se lo está poniendo en el corazón. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Todo aquel que esté pasando alguna situación, si quiere pasar, yo lo invito a que pase aquí enfrente. Yo quiero orar por usted. ¿Sabe qué? Yo no soy profeta, ni tampoco hijo de profeta, ni soy nada, ni nadie. Pero ¿sabe qué? Cuando, cuando oramos, Dios sana y obra en la vida de la tierra. Si le he contado esto, que allá en Estados Unidos, uno de los milagros que me acuerdo bien, que le hizo a una hermana, que nos habló en la radio, y dijo, hermano, ayúdeme a orar, ore por mí, porque quiero comprar una casa y no la consigo, digo. Y no sé cómo se me salió. Le dije, hermana, no se preocupe, esta semana, Dios le va a dar esa casa. Y empecé a orar por ella. Y va a decir usted, no, pues a lo mejor fue casualidad. Pues para la gente que quizás no conoce de Dios, diga, no, pues a lo mejor sí fue una casualidad. Pero ¿sabe qué? No fue casualidad. Y esa misma semana, Dios le dio esa casa a esa hermana. Y nos llamó otra vez a la radio, y le dijo, hermano, gracias. Sí, hermana, ¿de qué? Pues es que usted oró por mí, y sabe que esta semana Dios nos dio esa casa. Me dice la hermana Ana, de aquí de La Victoria, me dice, hermano, gracias, porque oró por mis ojos del otro día. Ajá, sí, le digo, ¿y qué tenía usted? Pues es que ya no veía bien, me dijo. Pero cuando usted oró, se me quitó eso borroso que yo miraba, digo, y ahora ya veo bien. Yo le digo, hermana, pues gloria a Dios. Porque no soy yo, le digo, es el Señor el que quiere. Y todo aquel, como le dijo Jesús, aquella mujer, me parece que es la mujer cirofenicia, me parece que era esa mujer. Le digo, Señor, sea conforme a tu fe. Amén. Yo en esta tarde, yo les invito, si usted tiene alguna necesidad, pase enfrente, yo quiero orar por usted. Y por esa necesidad que usted tiene, no le voy a preguntar cuál es su necesidad, ni me lo tiene que decir tampoco, pero, ¿sabe qué? Ahí donde usted está, levante su mano y voy a orar por usted. ¿Y sabe qué? Dios va a orar de una manera poderosa. Amén. Gracias por lo que están pasando. Gloria a Cristo Jesús. Verá usted la mano poderosa de Dios sobre su vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Cristo Jesús. Y los que no han pasado, gloria a Dios. Yo les invito que ahí atrás ore por su vida. Amén. Pídale al Señor por su vida. Gloria a Cristo Jesús. Padre, en esta preciosa tarde, Señor, que estamos aquí reunidos. Yo te doy gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana que está. Gracias. Gracias. Gracias.